Te tengo preocupado, estás obsesionado Te estás volviendo loco, por mi cariño mío Estamos enfadados, olvida lo pasado Acércate a mi lado, perdón cariño mío Si buscas mi consuelo, yo nunca te lo niego Estréchame en tus brazos, que yo te haré feliz Dame un beso, dame un beso, dame un beso así Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero solo a ti No hace falta que vayas por la calle A decir que estás enamorado No hace falta que vayas por la calle A decir que le quieres solo a mí Dame un beso, dame un beso, dame un beso así Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero solo a ti Y si no te hago caso, te pones solo a un paso Al borde del infarto, perdona vida mía Y cuando estoy contigo, en vez de estar calmado Tu corazón se agita, da saltos de alegría Esperate un momento, no grites de contento Tampoco es necesario que te pongas así Dame un beso, dame un beso, dame un beso así Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero solo a ti Dame un beso, dame un beso, dame un beso así Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero solo a ti No hace falta que vayas por la calle A decir que estás enamorado No hace falta que vayas por la calle A decir que me quieres solo a mí